Tranquilo. Bueno, seguramente, sí. Seguramente que es un dedo. Creo que esta semanita me la tomo sabática. La semana que viene un dedo. Qué loco, ¿eh? Qué lindo. La vida se está tomando sabática. Qué lindo. Y el Diego también a veces. Ojo, ¿eh? Es Japeró. Tiene las mismas normas laborales. Estamos del mismo sindicato. Claro, del sindicato. El mismo. El presidente. Presidente y vocal. Ahí va. Bueno. El Marti no se queda atrás. No, el Marti es laburante. Yo soy el tesorero. Yo soy el tesorero. Ahí va. Gran puesto para el sindicato ese. Hombre. Bueno, cuando quieran, chicos. Un segundo. Un segundo, un segundo, tío. Ya empezaste en el café. Tarda nada. Dos segundos. Me lo sirvo y le damos. Bueno, ahí está. Campeonato. ¿Qué? Ayer sí. Y te invité a jugar y como... Yo igual no me había metido a jugar. No, jugué dos partidos. Me había metido para... Sí, sí. Jugué dos partidos. Jugué dos partidos y me puse a poner a ver la serie. Sí, no. Yo ya te digo. Entra... Entra, sí. Entra, juego dos partidos y sigo de largo. No me engancho mucho. Sí. Yo si no veo a nadie, no me engancho. Y a veces cuando hay algún evento que me gusta, por ahí sí, la verdad. Pero si no, no. Ayer te vi a vos, te invité y salí al toque, ¿no? Ni hice nada. Actualicé alguna boludez que me faltaba y ya está. Sí, Maxi, este es un campeonato que dura un día, ponele. Y bueno, ahora como no jugamos nada, vamos últimos en... Sí. Se nos quedan siete horas, así que... Vamos a levantar. La preta salió donde dice Bristol. Estamos en Bristol. El papá la brisa. Esta tiene que ser nuestra. Ah, mirá, pisate ahí en Bristol. Ya está casi el campeoncito, guacho. Ya salimos a la matanza, pero que se agarren esos giles. ¿Ticleaste ahí en Bristol, Maxi? No lo encuentro. A la derecha. Arriba. Evento. Evento solo me sale. Ah, porque no teniste al clan. Bristol no hay. ¿Ticlé? Nada. Nada. Hay que salir. Se tiene que unir, boludo. Qué pesado sos, boludo. Dale. Dale. No, no, no. Sí, vamos a salir. Está listo. Está muy pesado este pibe. Tлю. Dale. Luis. Dale. Designó. Doce, dale, señor. del puso. Gracias. 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 ¿Qué onda? Lo sé. Lo estoy invitando y no lo aceptan. Ahí estamos. Ahí estamos. No sé dónde es, boludo. Ahí en clan no me salía nada para poner algo. Y en las tres rayitas ahí arriba no tenés ningún común signo de interrumpir algo, como que alguien te envió algo. Por ahí te sale el correo. Y lo podés aceptar desde el correo, ¿sabes? Lo podés ver desde acá mismo. No. Los tres palitos ahí. No, en correo tengo una tarjetita tuya. No. En el correo tengo algo, pero es algo que me mandaste vos. Qué raro, sí. Bueno, vámosle. Después ya no logramos ahí, si no pasa nada. Sí, pero sí. Sí, boludo. Sí, boludo. Sí, boludo. No. No. ¿Por qué no hace uno? Acá Leo, pasa que estoy jugando ¿Por qué te quejas de qué te quejas? ¡Hipo de p***! ¡Hipo de p***! ¡Tengo un sonido medio pesado! ¡Oh, loco! ¿No hay nadie en el p*** caliente de ustedes? ¿Dónde andan? ¡Es p***! Estaba cargando gente por acá Acá, acá 30 minutos Ahí voy No llego, me matan al toque Están en el avión, ¿no? Ahí voy, p*** No llego, me matan al toque ¡Hunter killer drone on, stand by! ¡Heads up! ¡Enemy is spotted! ¡Enemy is spotted! ¡Enemy is spotted! Hostile sentry gun in your A.O. Be advised, hostile sentry gun spotted Sheila,きた Hey, ahí algo muy maldito, patrón Che, al helicotter ¿no lo puedo disparar? Hay un helicóptero arriba Si, si le podes disparar tranquilamente Pero estaba apuntando y... A mi me cago matando Era nuestro No entonces no Buena punte Buena punte Yo no se porque Por acá No decibo No decibo Hardpoint contested Hardpoint contested Hostiles 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 Ostras ¿A dónde están? Ah, estoy arriba del punto Me cago en 10 Ahora que había llegado AHHHHH Ah, no me dejó llegar, me agarró atrás Eso, eso, acá abajo Ya lo tenemos, ¿no? Pum, pero vamos cubriendo bastante, papi ¡Pumpa! ¡Kufumpa! Tu culito Chakasama, ¿te acordás? Tu culito Sakayama Tu culito Sakayama, papi Hay alguien que tiene algo muy fuerte, loco, ¿no? Yo no tengo nada que tengo de volumen, estoy como el otro día Yo ahí arriba, donde están los audios, pongo amigos, no escucho el resto Encontré con el enemigo Encontré acá arriba Porque hay algunos que se ponen el móvil, en el... no sé, en la calle y se retiran No me gustan No, yo lo escucho a ustedes nada más, y estoy como a otra vez. Uh, que arma tienes hijo de puta. Es vaca. Hijo de puta. No sé dónde estoy. Che, lo emparejamos eh. Viste, mirá, mirá, nos pasamos los 24. Ay, ay, ay. What happened, guacho? Vení, vení, que te la damos vuelta. Como media vez. ¿A dónde estamos? ¿Dónde está el mapa ahora? Ahhhh. Ay, la puta que te parió. Ahí me fui a enfadar. Qué hijo de puta, me están pasando... Ahí viene. No, 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 no. Vamos a ver. No, no, no. I'm hurt. Eres, derrotado. No. El enemigo. El enemigo. El enemigo. El enemigo. El enemigo. Ahora el drone emploiado. 149 a 29, las comimos con pollo, papi. No llegué, no llegué. Y ahora me fui por el otro lado. Venga, chiques. ¿Dónde estás? Por atrás, ahí en el avión, mascarada. Oh, dale que lo estás subiendo, papi. Nos queda uno, nosotros. Tengo el parecido a la 150. Vamos a todo el punto. Sí, puso la metralladora ahí. Ahí lo matamos. No, pero tenés que matar acá adentro. Ahora, ahora, vamos. Ahí maté a la metralleta, papi. Sí, pero el que estaba adentro era él. Yo lo maté desde afuera. ¿Qué, no me lo apunté o qué? Sí. Sí. El horde. Oh, Dios. Bien, bien. Just another day. Good job. Just another day. Good job. Oh. Muerto. Aguinar. No, no. 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 No, no. 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 lejos estamos, Dieguito, primero tiene 10.000 y pico y que querés, vamos, vamos al ascenso papi, vamos, 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 y aparte haces el estudo del Maxi por cada 150 baja. Se queja por todo, bro. Ay, boludo. Dale, dale, dale. No, boludo, no te aparece, Maxi, nada, brillo, nada. No, loco, no. No, loco, no, la concha de tu mano, no. La misma, la misma, tengo que otra vez, ¿cómo ves? Descargarme otra vez todo lo que me he hecho. Vale, odio este mapa, pero podemos superarlo. Hardpoint. 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 Embodé. Hardpoint identified. It's too close, fight her. Hardpoint. Hardpoint. Dead. Hardpoint. Hardpoint. Lost the lead. Lost the lead. Lost the lead. Hardpoint. 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 Ready for deployment, friendly underkiller. Enemies! Hardpoint. Hardpoint. Redpoint. Endgame. Pero no go. La coricha de tu recalentada La coricha de tu recalentada Joder Nos están limpiando che No, no me dejan jugar a mi tampoco boludo Por ahí que nos están limpiando un poquitito No me dejan jugar pa No, boludo, ¿de dónde salen boludo? Parecen vietnamitas, salen debajo de la tierra Claro, papi, ¿dónde estamos peleando? Esto no es un... Espera, boludo, no puedo disparar una vez 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 Va, boludo, es imposible No puedo jugar con ustedes Contra los que juego son muy buenos, boludo No puedo disparar una vez No me dejan salir de abajo Ya, directamente Lo puedo luchar a su madre, no Tiene un ametrallador ahí ¿Qué pusiste? Una a vos y una a él, ¿no? Sí No hay una pared ahí de... Está linda para meterse en la zona, ¿no? Buah, tía, no me dejan llegar, pero... Es increíble Esto p*** p*** yo también, m***o Ahora no me están diciendo bien, ¿eh? No, pero es que no me dejan ni dispararle, bol*** Es muy heavy 111 a 35, una salipa Ahí me solicitó jugar, ¿te acordás Marco el sevillano del otro día? Ahora lo agregamos ¡¿Qué te dicen ellos? ¡Tente! Esta bueno Este puto Es agresor 8800 Me queda hasta el huevo Me matan de todo a los güeyes Apejan bien Mike No te preocupes Rambo Rambeuty está, vamos Muriendo, pobrecito, como en ninguna peli Se me estallete Me salta, hace saltos Bien, Rambooty ahí Con la super ametralleta Ahí viene uno por la izquierda Me matan Que hijo de puta Increíble, boludo No, yo voy 6 a 0 con todo No, y bueno me tienen Me matan Siete o seis Y bueno, se va a punto Igual me la va a devolver Es el menos duro Me va a devolver, por favor Cásco Cásco, boludo Cásco Cásco Me está matando uno No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No No, no No, no 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 Sí Lo maté Lo maté Lo estoy matando desde la zona No nos puntúa o qué Sí Sí mirá 119, boludo ¡Noo! ¡けbaselo pa' tu cara! Sí, bate un par ahí al final, ¿eh? Jajaja Jugaban bien las cositas también, ¿no? Si, le daban No se, a mi me da artis Toda esa forma Que espalda nuestro Un gran Toma que que Si Ve Ve Señor Marco Buenas, buenas tardes Estamos dándole ¿Qué pasa tío? Vamos ¿Vamos ahí? Venga, vámonos Vámonos Buenas Yo te saludo otra vez Che, vos le tenés que dar listo a Maxi Buenas Vámonos Se ha tildado Ahí está Grupo Nivel 25 No sólo ¿No? 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 Luré poquito Ah, le hice de escudo a alguien Jajajaja Madre mía Alguien me usó de escudo Alguien me usó de escudo, bro Por ahí el hijo de mi puta, ¿no? Madre mía No, me lo cargué al puto No, no, no ¿Dónde está? No sé, me acabo de cargar a uno que nos he estado parando a todos acá No, 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 no No, 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 no 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 No Estoy a 60 metros de tuyo, boludo Estoy más solo, solo Ahí ve, ahí llegué Me cago, me he quedado sin munición No, ahí sigue una casa de munición, eso Ya, ya me han matado No 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 Na No No ¡No! 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 ¿Qué pasó? Tenía uno de espalda, empecé a tirar y se puso a cargar ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ya donde estaba la rata, está arriba del sustentante, boludo! ¡No! 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 ¿Para qué hablaste? ¡No! 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 ¡No me pucha! ¡Antobus caputo este! ¡No! 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 Yo es que me quedo quietito ahí para que me maten todos ¡No! 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 Está buena, está buena A ver Nice work Bueno, tranquilo, tranquilo Pájaro, rojo cuando quieras ¿Cuál está el choconino, boludo? ¿Eh? Estoy muy molesto A recuperar tu trabajo, ya entonces no nos explico nada de vuestro abrumante No entiendo nada Se va de allí, luego aquí, uno está aquí, uno allí, uno allí, uno allí ¡La telenovela! ¡No me voy! No sé Sí, estaba escuchando a ver Ya llegué, por lo menos Nunca había llegado tan rápido Están dando de atrás No me hace, no me cubre nadie Te cubrí, te cubrí esto ya hombre Te he vengado, te he vengado Bien ahí, bien ahí No, tengo saltos en el tiempo ¡No veo! ¡Targeta subigida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Ah! 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 vamos puta gente parió gracias compi que te salvó el dron friendly air strike con a ver que tiro es para matar y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 El local para la caravana es toda apuntada más, ¿verdad? ¡Me toca! En este candidito, la punta de la caravana, el maricón, ahí era en un rinconcito, una mesa... ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté a la rata! ¡Lo maté! ¡Vieron ahí, Marco! Porque me agarró, me paré al lado y me tenía al lado. Me puso, me dificultó para... ¡En los huevos te la dio, ¿no? A mí me hizo más o menos lo mismo. ¡En los huevos, imagínate! Te puso mirando... ¡Ya te digo! Te puso mirando la cuenca ¡No lo dudes! ¡Ya teems! ¿Qué es eso? A mi también, de hecho al equipo entero, tenemos 87 a 49 Ahí, cabrones, que buen chusto tengo, hijo Buena ¿Dónde salió este hombre? ¡Ay, chica! El de la camisa de colores ha quedado sin cobertura Aquí, mira, me loco, me encuentras el de la sniper ¡Ah, mira! ¡Ahí está los 10, cabrón! ¡Ahí está los 10, cabrón! ¿No duras nada, loco? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Los cabotos están dentro! ¡Ya está dentro de la caravana! ¡Cuidado que viene un perrito! ¡Viene un perrito! ¡BOMBA! 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 ¡Oh! ¡Me han mordido todo! ¡Bueno, el huevo no, el chico! ¡Porque llevo una muchacha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, este me estaba teniendo! ¡Vamos! ¡No te rime con la pared! ¡Otra vez, Manuel! ¡Manuel, no te rime a la pared! ¡Manuel, no me déjame, Manuel! ¡Vamos! ¡Ay, tío! ¡Todo más complicado, tío! ¡Otra vez, Manuel! ¡7 a 5 de Manuel! ¡Me está dando a la del pulpo! ¡El amigo Manuel me está dando a la del pulpo, tío! ¡El amigo Manuel! ¡Cuando entré a la garita! ¡Cuando entré a la garita! ¡Cuando entré a la garita! ¡Uno tumbadito abajo también! ¡Listo! ¡No entramos a ningún lado! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Manuel! ¡Vállate la! ¡Vállate la! ¡El Manuel ha acabado! ¡Vállate! 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 ¡Palfay** ¡Vállate la! Gracias. Gracias. Bueno, da igual. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a pecho y a pecho 3 bien ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.